Muy buenas tardes, Beto Pinillos, amigos de UPAO Noticias. Nos encontramos en el local de Indesi, La Libertad, donde tras producirse este sismo de gran magnitud, desde la última madrugada del domingo, hemos quedado todos alarmados, pero también con mucho ánimo de prevenir para evitar posibles desastres y para poder estar preparados. Por ello me encuentro con el director de Indesi, La Libertad, el ingeniero Hipólito Cruchaga, quien nos va a hablar más al respecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de dirigirnos a su público. Ingeniero Cruchaga, ya se especificó exactamente, menciona que fue un sismo de magnitud 8. Así es, la actualización que ha sacado el IGP el día de ayer ha sido recalcular y es de 8 grados. Es por eso también la duración que ha tenido. Los sismos tienen una duración en tiempo directamente proporcional a la magnitud que tenga, ¿no? Entonces, un sismo de 8 grados como el que hemos tenido la madrugada del domingo ha durado 127 segundos. Esto equivale a 2 minutos con 7 segundos, ¿no? Y es lo que más ha asustado a la población, ¿no? La duración. Y es que es así, cuando los sismos son de gran magnitud, van a durar en esa cantidad de tiempo aproximadamente, promedio, ¿no? Esta duración larga, descomunal, fuera de lo común de nuestra localidad en Trujillo es lo que también generó esa alarma, como menciona el ingeniero Hipólito Cruchaga. Y te han hecho una evaluación de cómo ha sido la respuesta de la población, ¿ha sido adecuada? Mira, en las ciudades de la costa, donde hay un poco más de organización y comunicación, sí, nosotros calculamos una respuesta de un 60% dentro del tecnicismo que manejamos, ¿no? Y decimos 60% porque muy pocas familias han salido con la mochila de emergencia, por ejemplo, que es un indicador de cuán preparados estamos, ¿no? Lo que sí hemos visto es que se formaron círculos de seguridad. El reporte indica a diferentes distritos que sí, la gente automáticamente. Y eso es ya una consecuencia de tanto simulacro que vamos haciendo. Los círculos de seguridad es importante que se hagan porque ahí quien está nervioso, quien está en pánico al abrazarnos y poder orar o cantar, como que nos ayudamos mutuamente, ¿no? Es un tema ya más de evitar pues el pánico, ¿no? Que puede generarse y es natural, no todos reaccionamos de la misma manera. Entonces, en las provincias ya del interior, en los distritos del interior, la respuesta ha sido ya más limitada, se puede decir, y menos aún ha habido mochila de emergencia, ¿no? Entonces, eso es fundamental que lo tengamos presente. Todo hogar debe tener una mochila de emergencia y la del vecino no me sirve porque en la mochila de emergencia tiene que estar la medicina de la familia, de la mamá, el abuelito, del hijo, ¿no? Debe estar las ropas de abrigo que puede ser personal, una manta, etcétera, los alimentos enlatados, etcétera, y herramientas. Por ejemplo, ese día, una linterna y una radio hubiera sido excelente. Gracias a Dios no ha pasado a mayores, pero si acá hubiera habido apagón, hubiera habido un caos porque genera eso naturalmente, un terremoto de esa magnitud, esas herramientas son muy necesarias, ¿no? Entonces, creo que estamos en el camino correcto en los ejercicios de los simulacros de que la población se acostumbre a usar círculos de seguridad en las zonas externas, en las zonas de seguridad, y que, sobre todo, de ahora en adelante, no nos olvidemos que la mochila de emergencias nos puede salvar la vida porque, por ejemplo, en Ecuador, en el año 2015, que hubo un sismo de una magnitud similar, la ayuda, tanto de bomberos, de las fuerzas armadas, ¿no? A pesar de ser localidades cercanas, demoró hasta una semana en llegar, y no porque haya desidia o desinterés, lo que pasa es que nuestros recursos son limitados, o sea, bomberos en Trujillo pueden haber 60 bomberos, o 100 bomberos, imagínate, tenemos un millón de habitantes, o sea, no podríamos esperar una respuesta, y ellos tienen familia a su vez. Entonces, por eso que la mochila es autoayuda, para que, si tenemos ansiolíticos, o tomamos ansiolíticos, o cualquier pastilla que sea necesaria, debe estar en la mochila, al menos lo necesario para uno o dos días, y luego poder ayudarnos ya con lo que venga de externo, ¿no? Eso es importante. Elementalmente es que a veces pensamos que nunca nos va a suceder algo hasta que nos sucede, y por eso no hacemos prevención, o muchos incluso lo toman a broma, los simulacros, y esto se está desarrollando a nivel nacional, estos simulacros constantemente, pero tal vez la participación no es la adecuada. Y a nivel de toda la región, ¿cuál es el reporte de los daños que se ha tenido? Bueno, anoche el COER ha sacado ya, ustedes saben que el COER, nosotros, inclusive INDECI alimenta al COER, porque debe ser así, tenemos 66 casas de alguna manera afectadas, con diferentes, principalmente, rejebajaduras en las paredes, hay cuatro que han sido colapsadas, están inhabitables, tenemos 70 instituciones educativas afectadas, por eso que se han suspendido las clases en estas instituciones, 63 exactamente que se van a suspender las clases, un día, dos días o tres días, hasta el miércoles debería ya tenerse una respuesta a la parte de ingeniería, porque los chicos no pueden estar en un local que no ofrezca condiciones, yo creo que eso es pertinente y eso está bien. Lo que nosotros necesitamos, muy aparte de otros daños que hay en el Hospital Belén y otras áreas, pero no así que afecten totalmente la infraestructura, lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente, la seguridad es parte del desarrollo, es el pilar del desarrollo, sea seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, seguridad jurídica, nosotros trabajamos en seguridad y defensa civil. Y por favor, hagan caso a los técnicos, los simulacros, como usted mencionaba, hay que tomarlo en serio, no es solamente que yo evacúo el edificio y ya está, eso como poblador es difícil, en peor escenario que ha sido en la madrugada, es difícil, pero lo que tenemos que mantener es la calma. ¿Qué se busca con simulacro? Aprender por dónde evacuar, ver que nosotros damos algunas indicaciones y hacernos caso, porque reitero, es para la propia familia, es para nuestros seres queridos, para quien tanto trabajamos y nos esforzamos tanto, es para ellos. Entonces, participar en los simulacros, tener la mochila de emergencia, hacer que los chicos en los colegios, en los universidades también participen, y yo agradezco mucho su visita y también este enlace que tenemos, porque la UPAO es una representación de la sociedad trujillana, entonces nosotros hemos visitado también y estamos emitiendo un oficio el día de hoy, por ejemplo, a todas las universidades que por lo menos tengan 200 voluntarios debidamente capacitados. ¿Por qué? Porque tienen miles de alumnos y necesitan tener de todas las especialidades voluntarios para que puedan dar el apoyo inicial. No reemplazar al policía, no reemplazar al bombero, pero sí apoyar en el tema inmediato, porque la primera respuesta no es ni los bomberos, ni la policía, ni salud, somos nosotros mismos cuán preparados estamos. Y eso se busca en el simulacro. Va a haber un simulacro este viernes 31 de mayo a las 10 de la mañana. Haga la invitación, por favor. El 31, justamente conmemorando el gran sismo que hubo allá en Ancash y que dejó una cantidad de miles de víctimas, se va a realizar un simulacro a nivel nacional a las 10 de la mañana. Hacemos una invocación para que toda la población participe en el hogar, en el barrio, en el centro laboral, en el centro de estudios, en la calle, que los amigos taxistas, los amigos detengan el carro por lo menos 5 a 10 minutos, lo que diga la policía de tránsito, porque de esa manera nos ayudan mucho a que nosotros midamos cómo estamos preparados. Y sacar un diagnóstico y poder ver dónde podemos impulsar más las acciones de defensa civil. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Hipólito Cruchaga, director de Defensa Civil a Libertad. Con esto damos Paz Estudios. Adelante, Beto.